La Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados de Brasil pidió disculpas a los médicos cubanos por las declaraciones ofensivas del electo presidente de ese país, Jair Bolsonaro, cuya consecuencia será la privación de uno de los derechos fundamentales del pueblo de la nación sudamericana. Agradecemos y pedimos disculpas al pueblo cubano que nos ofreció médicos preparados, capacitados y que contribuyeron con la salud de nuestro pueblo, que ahora llora diciendo perdemos a nuestros compañeros y compañeras, porque de hecho ellos eran considerados así. No había distancia entre los médicos cubanos y el pueblo que era atendido. El órgano permanente brasileño consideró que los profesionales de la isla debieron ser respetados y valorizados. La Comisión de los Derechos Humanos está en esa perspectiva de lucha, para que nosotros podamos mudar ese sistema que escogen mentiras, fake news, para que podamos tener un gobierno que asegure la dignidad del pueblo y la dignidad de aquellos que quieran cuidar la salud del pueblo brasileño. Infelizmente nos perderemos el trabajo de los médicos cubanos y esperamos que un día ellos puedan retornar. A juicio de los diputados brasileños, la postura del futuro gobierno de Bolsonaro con relación a los médicos cubanos demuestra un carácter reaccionario y coincide con el discurso ideológico que crea la figura de un enemigo. Coloca en riesgo la vida de millones de personas para poder mantener ese discurso, para poder agradar a los Estados Unidos y causar dolor al pueblo brasileño. Eso es un desastre, una irresponsabilidad que tiene que ser condenada y denunciada por todos nosotros. Los parlamentarios de la Nación Sudamericana recordaron que antes de la salida de los colaboradores cubanos ya existían más de 2.000 vacantes en el país dentro del programa Más Médicos, situación que se agravará con las más de 8.300 que dejan los cooperantes de la isla. Desde Brasilia, Danay Garetti Hernández, de Prensa Latina Televisión, para el Sistema Informativo.